Esta charla va a ir sobre el formación de entrenamiento powerlifting. Antes que nada, quisiera dar gracias a un asocio y a todo el equipo de OPIT, especial a Amaldos por su confianza en mi parte de esta charla. Y bueno, a modo de resumen, me gustaría que os vayáis con un par de claves muy básicas y que podáis aplicarlas con el entrenamiento powerlifting, porque más allá de lo que indica la licencia, es la licencia que aplicarlas. Tenemos que aplicar lo que hay en los libros, los papers, las visiones, etc. Bueno, esto es un libro, este es el yo con 5 o 6 añitos. Como veréis, ya desde el vierte que yo me molaba el tema de sacar bíceps. Y más allá antes me di cuenta que... No, no me di cuenta de la taracas que ya tenemos en fotografía, de que si uno no se forma ni mágiles o de lo que hace en su práctica diaria, no va a mejorar. Y bueno, como me ha comentado David, ya llevo un par de años en esto de powerlifting, el que me va a competir en 2009, a entrenar en el FW en 2007. Ha sido una experiencia brutal, os recomiendo que recorre este powerlifting si no lo conocéis. Y sobre todo que estéis en las trincheras. Como profesionales tenemos que estar en las trincheras para saber a dónde estamos mandando a nuestros soldados, es decir, a nuestros entrenados. ¿Por qué os digo eso? Porque podemos programar lo que sobre el papel puede parecer muy bonito, con mucha lógica, pero... En todos estos años han habido muchos errores, muchos realizajes, y me quedo con esta reflexión que viene derivada de semana o se aprende. Y que viene a decir que lo difícil no es crear nuevas ideas, sino escapar de las que ya queríamos conocer. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque la charla va a girar en torno al concepto de preparización y programación. ¿Por qué preparizamos? ¿Creéis que es un modelo superior? ¿Sí? ¿No? Se supone que... No hemos estudiado gráfico, no el detiene de la carrera que hay que priorizar. Teníamos que ir a Bornexel con sus barritas, esta fase está de carga, a la cuarta semana descalgas, este bloque es de hipertrofia, este es de puerta... ¿Existe también una identidad sólida que respalde este tipo de metodología? Es una pregunta que os lanzo. Antes de responderla, me gustaría ponerme un símil, ¿conocéis la serie One Piece? ¿Sí? ¿Qué era la que no tenéis aquí? ¿Dónde la mano? Los que no la conozcáis deberíais verlas, no digo. Si quisierais llegar a One Piece, al tesoro que escondió un pirata, ¿qué preferiríais? ¿Un mapa del tesoro? ¿Sí? ¿No? Puede parecer dos, pero dices, vale, el mapa está por ahí, o sea, el tesoro está allí. Pero, ¿qué sucede si en el One Piece, que es el mapa, las condiciones son cambiantes? ¿Qué sucede si el mapa se escribió hace diez años? Por ahí van los tíos. Antes que nada, periodizar no es lo mismo que programar. Periodizar es tener en cuenta una serie de pasos en el entrenamiento con distintos énfasis en las que se producen variaciones planificadas con anterioridad. Por otra parte, esa periodización estaría basada en la evidencia en principio. Ahora veremos cómo de solitas la evidencia. Y la programación sería cómo distribuimos volumen, intensidad, densidad, ejercicios y ese tipo de variables agudas a lo largo de cada una de las fases. Queda claro, ¿no? Periodizar por un lado y programar por otro. Estamos viendo que existen una serie de limitaciones muy serias respecto al concepto de periodización. Es decir, la periodización no es una ciencia exacta. ¿Por qué no es una ciencia exacta? ¿Y creéis que eso tiene mucha relevancia en cuanto a las conclusiones para alguien que llevo diez años? ¿Qué porcentaje de tiempo es ocho o doce semanas lo que puede decir un estudio, una intervención realizada en sujetos que viven en Estados Unidos que llevan menos de años entrenando? ¿Qué aplicabilidad puede tener eso para mí? ¿O para un entrenador que lleva cinco años entrenando en puerta? Coge un poco, ¿no? El tema es que tenemos sujetos con poca experiencia y duraciones y intervenciones muy limitadas. No obstante, este concepto de periodización se ha aceptado de forma general. Todos pensamos que tienen que haber fases de preparación general, preparación específica, preparación competitiva. Incluso ahora con una metodología con bloques, bloque de hipertrofia, bloque de fuerza, como si se pudiera separar eso, y luego bloque de pique. Vale, esto es un poco de fideo antes de... No quiero que quede solo y así planteamos otra alternativa. Vemos que se ha estado confundiendo periodización con variación. ¿Por qué vemos esto? Por el hecho de que la mayor parte de estudios que comparaban periodización con no periodización igualaban no periodización a mantener de forma constante durante doce semanas un mismo protocolo. Pero no se ha comparado un modelo periodizado, como por ejemplo, bloque de una hipertrofia, bloque de dos fuerzas, bloque de dos piquing, con un modelo que sea no periodizado, en el que las variaciones en las variaciones existan y esas variaciones surjan de la información que emerge del proceso. Tenemos varios términos clave. Información que emerge. ¿Sí? Puede ser un poco teórico de momento, pero vamos a ver muy rápido la aplicación práctica. Bueno, todos conocemos el síndrome general de adaptación, el modelo de supercompensación que ha sido bastante criticado y que ahora se entiende que el modelo predominante es el de fitness-fatina, en el sentido de que una misma carga en el ambiente produce un efecto de fitness y otro de fatina, y se superponen mismos efectos. El síndrome general de adaptación, que es el de Franz Elier, igual suena a este investigador que a los años 60 llevó a cabo una serie de estudios con roedores a los que, digamos, expuso a dosis excesivas de ejercicio físico y otros estresores. El tema es que, si os obligan a correr en una cinta o a levantar pesas, si os obligan, ¿tenéis control sobre lo que hacéis? ¿Sí o no? ¿Quién cree que sí? Levanten la mano y dirá que sí. Vale. ¿Creéis que esa falta de control puede generar estrés? Levanten la mano y dirá que sí. Yo lo creo, y no porque lo queráis que os quiero aclarar a vosotros con vuestra opinión, pero el tema es que estamos hablando de roedores y estamos hablando de ejercicio voluntario. Joder, si pones a un roedor a correr de forma obligada en una cinta, pues por supuesto que se va a activar todo su sistema de respuesta de estrés. ¿Por qué estamos basando la priorización en esto? Si tenemos en cuenta que el primer mediador en la respuesta de estrés suele ser el tipo psicológico en cuanto a nuestra interpretación de dicho factor estresante, ¿por qué eso no modula nuestra respuesta de estrés ante el entrenamiento? Es decir, si yo tengo un entrenador, tal que le he dicho, jugador entre el propio de hiper prófila, vamos a morir a volumen. ¿Qué pasa? Que yo estoy sentando o estoy poniéndole en una condición en la que él ya tiene ciertas interpretaciones expectativas sobre lo que va a suceder y eso va a hacer que seguramente su sistema de estrés se vea mucho más activado. Ahora bien, para intentar, por tanto, un pequeño tip práctico para que los entrenadores no caigamos en el error de generar expectativas nocivas o nocemos sobre el propio entrenamiento, sería muy recomendable, por una parte, aumentar la sensación de control que tienen los entrenadores sobre todo el proceso, es decir, no es quemando la programación y saberse quién pueda si no tengo en cuenta, primero tus objetivos, en base a eso tus gustos, preferencias, historias de lesiones, ir en jodero para que sea él partícipe activo del proceso, porque de esa forma voy a estar disminuyendo, digamos, que ese noceo o esa respuesta de estrés que pueda estar facilitada por la interpretación de amenazas. ¿Se ve claro más o menos? ¿Sí? Es como si os digo, va a entrar a la excelencia de la sala alguien una motosidad, joder, yo mando, joder, o sea, tu trago es el que luego le deslaces una silla y le noques, pero en un principio dices, madre mía, o sea, tienes la respuesta cardíaca muy acelerada, te vas a enfrentar a algo, pues con el entrenamiento sucede igual, porque ignoramos eso. También vemos que en la mayor parte de estudios, como el software, que se trabaja como medias, y no se tiene tan en cuenta los valores individuales a la respuesta de entrenamiento. Ante un mismo protocolo, si la media es que un grupo mejoró 50% en el movimiento, ¿qué sucede con el individuo que mejoró solo un 20% o un 10% y el que mejoró un 75% o un 150%? Tenemos que tener en cuenta que periodizar puede implicar ciertos costes en cuanto a que nos perdemos información también del proceso, es decir, si yo refiero a que sí o sí tengo que estar dos meses en un bloque de hipertropia, ¿qué sucede si llega al bloque 5 y no me estoy recuperando tres semanas? ¿Os suena lo de DMRB? Puede ser que me esté pasando de rosa, puede ser que el volumen esté siendo excesivo, ¿qué sucede si durante el bloque de picking, yo digo, venga, voy a hacer un picking, que es un afinamiento antes de competir, suelen ser, para que os hagáis una idea igual, 4 o 6 semanas, correcto una cifra, ¿qué sucede si a la tercera semana desde picking yo ya me siento retórico? Y digo, madre mía, ¿qué quedan tres semanas para competir? Vale, hemos estado construyendo entonces la periodización desde el tope, un enfoque arriba-abajo, ¿no? Yo supongo con mi bola de cristal que cada uno de los fases o bloques, ya sea periodo repartorio, general, específico, va a durar X semanas o X meses. ¿Y si utilizamos un enfoque de abajo-arriba, en el que construyamos todo el proceso desde la base de la pirámide? ¿Más o menos eso sería claro? Lo vais a preguntar. Con eso me refiero al enfoque de abajo-arriba y el enfoque de arriba-abajo. Un enfoque de arriba-abajo sería aquel que, para periodizar, digo, vale, voy a adoptar un modelo de periodización clásico, en el que empiezo teniendo en cuenta que hay un macrociclo que termina por una competición. Ese macrociclo dura 12 semanas, porque como pico en 12 semanas. Digo, vale, ¿cómo son los factores de requerimiento de mi deporte? En este caso, el jugo de lifting. Pues, es interesante que trabaja en la entroncia. Sabemos que mayor variable es ultra-versal, aumenta la fuerza aplicada en un lanzamiento. Pero bueno, también tenemos todos bloques. Pero claro, si yo empiezo construyendo el macrociclo, o sea, empiezo construyendo por arriba, no voy a tener en cuenta toda la información que puede manejar de la sesión. Y si me he dicho tres horas, ¿a qué día pasado de estar varias horas con el ex delante del ordenador y que al final te cuadran los números? Y dices, vale, esto parece diferente, ¿no? Estos entrenamientos de este mes, dices, bueno, más o menos tiene sentido. Pero luego llegas al gimnasio y la primera semana, dices, madre, voy a tener que bajar el volumen, o simplemente no estoy motivado con lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo muchos ejercicios. O tienes la lista de la compra. ¿A quién ha pasado? ¿A mí me ha pasado lo primero? Y el día que me ha pasado, te lo han programado mucho. O sea, no por ser... El caso es que se ha generado una especie de dependencia del camino en el sentido de que lo que venimos haciendo en nuestra práctica profesional y personal, si somos nuestros propios entrenadores, dependencia del camino en el sentido de que lo que hacemos depende mucho de los paradigmas culturales que nos han enseñado, de lo que nos puedan enseñar a la carrera, de lo que hemos leído en libros típicos de predicación como el de Turo Rompa. Pero, ¿y si es lo que hacemos depende más de un aprendizaje cultural que de realmente la evidencia o lo que sucede en el día a día? Deberíamos tener en cuenta que sí, hay que predicar para tener ciertos objetivos, pero hay que ser capaces de ser flexibles en nuestras programaciones para adecuar todo el proceso a la información que enércele desde la base. Y seguramente os quedáis con cara de... Bueno, este es Lucy, que es el protagonista de One Piece, os quedáis con una cara, no sé si mirar a esta, pero decir, vale, no hay mejor, está muy bien, no suelo lo que hemos comentado, pero ¿cómo aplico yo esto en el día a día? ¿No? Siguiendo el ejemplo de que queremos encontrar un tesoro o One Piece, ¿qué sería más óptimo, tener un mapa o tener una brújula? Una brújula, ¿no? Si nos perdemos en un remolino de agua o de una corriente, es mejor decir, vale, he ido para allá, pero claro, el mapa no me dice si está bien en qué dirección de voy. Mucho más óptimo tener una brújula. En ese sentido, un entrenador estadounidense, como muy conocido en el ámbito de poverty, se llama Michael Scherr, propone una metodología de determinadas estrategias emergentes. ¿Alguien me suena? Levanté la mano y me suena. Bueno, me suena porque se supone que estoy hablando de él. Sería claro que no me suena, ¿eh? He puesto una foto con un tiro rando y no me suena lo que hago. El caso es que las estrategias emergentes se basan en la información que energe del proceso. Clave, tenemos un proceso, tenemos información y algo que energe. Ahora veremos qué es la información que energe. Las estrategias emergentes o la información que energe del proceso se basan en que si yo quiero construir mi programación desde la base, empezaría primero diseñando sesiones que no excedan el MRV de esa misma sesión y luego diseñaría un micro ciclo de entrenamiento o semana de entrenamiento. Es decir, en esta semana voy a hacer el lunes sentadilla, el marco que hace press banca, los ejercicios que sean. En este caso, aplicada por vuelvo y cliente. Ahora bien, a esto, al diseño de una semana tipo, lo llaman más ciclo de desarrollo o bloque de desarrollo. ¿Por qué? Porque, aunque tradicionalmente semana a semana hemos variado por una intensidad de ese entrenador y los entrenadores están viendo que no es tan necesario encontrar tantas variaciones entre semanas, sino que si semanalmente, por ejemplo, la semana 1 hacemos 7 de 10 repeticiones, la semana 2 de 5, la semana 3 de 8, no estamos introduciendo mucho tiempo en nuestro sistema, ¿qué pasa cuando un sistema tiene mucho ruido? ¿Escuchamos la señal? No, ¿verdad? O sea, si yo estoy hablando ahora, me está hablando de hablar y he entrado a mí por la puerta alineando, ¿a quién vais a escuchar? Nadie. ¿Cuál es la señal que importa? ¿Qué protocolo de volumen e intensidad ha sido la metodología? Si diseño un microciclo semanal, si no es la metodología en la que haga X sesiones semanales, como unos ejercicios, volumen, intensidad, etc., lo que haríamos sería repetir, lo vamos a repetir, o sea, vamos a repetir estos, lo que os voy a intentar hablando ahora, os lo voy a, digamos, que concepto y tratar también después para que se nos quede mejor palabra. No hace falta que digáis, vale, no me he durado la diapositiva anterior porque lo voy a volver a repetir hasta que se nos quede. Repetimos esa exposición al factor estresante, que es el ejercicio, en este caso el microciclo semanal, hasta que alcancen el pico de forma. Miréis, ¿cómo? Parece una palabrota, pero ¿cómo sabemos cuando hemos alcanzado un pico de forma? Mediante los RLs estimamos, sabéis sobre lo que es una repetición máxima, ¿eh? No es necesario entrenar ni en base a la repetición máxima ni a cierre repeticiones máximas en entrenamiento, pero sí que contamos con el RPE para estimar el RPE y el RPE, sí que contamos con los encodes, acelerómetros, para estimar la mente de velocidad, el RPE. Si podemos medir ese parámetro y ver cómo evoluciona el tiempo, podemos ver dentro de un bloque de ese ciclo en qué semana que está más fuerte. Repito, se diseña una semana a tiempo, por ejemplo, lunes esos ejercicios, martes esos otros, etc., con estos volúmenes intensificados, y se repite continuamente esa semana a tiempo hasta que disminuya el rendimiento durante dos semanas seguidas y digo, vale, termino el bloque. Voy a analizar lo que he hecho, qué información ha nacido del proceso, y digo, de estas 7 semanas de entrenamiento, la semana 5 está hecha una bestia. Un toro, mi RL ha estimado o ha estado por las 9, perfecto. Yo tengo en cuenta que cada 5 semanas, o tengo 5 exposiciones a mi principio semanal, para que empezara habitualmente a sacar mi entrenamiento, por lo tanto, acordaros, que la prioridad de acomodación se prefería a que si yo todo el día usaba un 3x10-8, sí, nos va a funcionar hasta cierto tiempo, pero luego nos vamos a acomodar a ese factor estresante y no nos vamos a adoptar. Vería en qué semana que está más fuerte para cuando, imaginad que competimos, por ejemplo, el 12 de octubre, pues veo que ese 12 de octubre tiene que coincidir con una semana 5 de un bloque, y meto un bloque 5 semanas, porque sé que en la quinta semana estoy a toque, y empiezo ese bloque 5 semanas antes, mismamente la última semana de agosto, la primera de septiembre. ¿Sería que el problema de los kilos? Sería una forma de predecir cuándo se va a producir el máximo rendimiento. ¿Sí? Un poco rápido, el concepto igual. El caso es que abriamos formas, bueno, esa sería la forma de realizar un ticking, que es un poco apuesta de lo que dice la literatura científica, porque según la literatura científica la mayor parte de los estudios están realizados en deportistas de resistencia, el ticking se realizaría disminuyendo el volumen, aumentando la intensidad del ballantrail, quitando bastantes ejercicios o accesorios. ¿Te dirís, justamente, vamos a estar más fuertes cuando estás entrenando? A mí ha pasado muchas veces de competir y decir, joder, si no he levantado lo que hacía entrenado. ¿Alguien ha comentado algo? O bueno, marcos, por el día habría conocido también. O ha hecho una toma de marcas. ¿A quién no le ha pasado que teníais una toma de marcas para un día y estabas haciendo los fuertes dos semanas antes? ¿Tengo un día sencillo? Pues quizás el sentido es que, debido a que he hecho reducido volumen, o intensidad, o ejercicios, el efecto de fitness, que es lo que me mejora, se ha visto reducido. Sí, estoy menos fatigado, pero también tengo menos efecto de fitness. Sí, vale, con todo es igual un poco teóricos, pero... El caso es que, una vez que alcanzo ese tipo de forma y termino el bloque, tendría que reducir una desensibilización a la forma de entrenamiento. Eso significa que yo no sigo dándole al mismo clavo hasta que guarda, sino que debo cambiar mi clavo. Es un error muy común que, yo se lo pide al cometerlo, de basar mis entrenamientos en singles o dobles, o series de una o dos repeticiones excesadas, y luego en guarda una drop set de series de cinco o seis repeticiones. Y repetir eso casi todo el año. ¿Qué sucede? Que los primeros meses de adaptas... ¡cojonudo! Pero aquí llega un punto en el que los singles y los dobles, y ahora estoy hablando de que salen un poco, no me salen dos tiros iguales ruidos. Es un error muy común en entrenadores, sobre todo en entrenadores que se entregan así mismo, como es mi caso, el cometer el error de caballar la carga de entrenamiento. Por eso se programan bloques o ciclos de transición o pivote. Igual así pues son un poco de la metodología típica de perfectación, ¿no? En estos bloques el objetivo es sensibilizarnos a la carga de entrenamiento y reducir la fatiga, por lo que igual bajaríamos el volumen al 50%, haríamos otros ejercicios, disminuiríamos la intensidad, etc. ¿Qué variaríamos del bloque de desarrollo a bloque de desarrollo? Es decir, de mi semana a tipo a semana a tipo. Si yo estaba repitiendo el mismo tipo de semana durante seis semanas y en esas semanas hacía series de 5, en los ejercicios principales, sería mucho más beneficioso que prevenir otra estrategia, como por ejemplo en los ejercicios principales 5. Vais a dar un ejemplo muy claro a continuación. El volumen también se podría cambiar. Si venía haciendo, por ejemplo, un volumen semanal en esa marca de 15 series, ¿puedo ver si me recupero de 18 o de 20? ¿Sí? ¿Qué pasos debería seguir? Seguramente estoy con esta cara de ¿Qué cojones me acaba de decir? ¿Qué tío? ¿Tenéis que pre-editar? Y luego me estáis diciendo así que eso. Oye, ciclos. Ciclos no debe ser bueno. No es bueno. Un pequeño regalo. Para programar, como me enfoque de abajo arriba, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Programar una semana a tipo. Si yo repito esta semana de forma continua, ojo, repito series, repeticiones, RPE, pero lo que varía como variable independiente serían los tiros. ¿Se entiende más o menos eso? Yo puedo programar el hecho de que todo el lunes voy a hacer sentadilla con un protocolo de 3 series o de 6 repeticiones con un RPE de 7. Entendimos lo del RPE, ¿no? Una vez de 3 repeticiones entre cámara. Exactamente. La variable independiente sería lo que tú programas, tú no lo tocas, has reducido el ruido al máximo, porque la semana es la misma. Lo único que varía como variable independiente es, en este caso, la carga de los tiros, que dependen de tu grado de adaptación al entrenamiento. Más o menos por año a los tiros. El caso es que una vez que has programado tu microciclo de desarrollo con un volumen que no existe el máximo recuperable, porque no tendría ningún sentido. Decir, vale, cuando voy a recuperarte 25 series semanas de sentadilla, no te vas a recuperar. No te vas a recuperar casi seguro, vamos. Se repite esa semana a tiempo, siendo la variable independiente, que es nosotros como investigadores, científicos o entrenadores en este caso, es lo que repetimos, esos mismos protocolos de serie, repeticiones, RPE, ejercicios, y lo único que varía como variable independiente serían los kilos, y los R nos estimamos. Encontramos el tiempo que nos tardamos en adelantar un poco de forma dentro de un bloque, y luego programamos ese microciclo de pivote mantenimiento en el que nos desensibilizamos a lo que hemos hecho, y por otra parte, reducimos las patinas. ¿Sí? Estamos todos un poco ya patinados hasta ahora. Y bueno, una vez que yo aprendido ese primer bloque o semana tipo de desarrollo, diseñaría otra semana tipo. Es decir, me ha ido muy bien en este bloque, por ejemplo, trabajar series de 5 en los ejercicios principales, y en los accesorios series de repeticiones, tres series de repeticiones. Pues voy a probar una estrategia distinta. Me molaría ver qué efecto tiene en el RM estimado, a lo largo de las semanas, que he hecho de trabajar en el triples. Perfecto. Diseña otro microciclo de desarrollo, repítelo, y vas viendo como a la variable de repeticiones de los kilos, evoluciona. Al final del bloque, dices, vale, con el bloque en el que trabajé, series de 5, mejoré un 10%, y con series de 3 igual mejoré un 5%. ¿Por qué entonces tengo que trabajar más pesado sin hacer alguna competición, si mejoro más con series de 5 que con series de 3? Es para darle un poco al copo. Que no todos son ideas preconcebidas, si en el Picking, que cuando queda poco para competir, un poco corriente, tiene que trabajar series de 1. ¿Y por qué? ¿Y si tú entrenamos mejorando las consecuencias de 6? Mejoramos su RRM, que es en este caso el medidor directo del rendimiento un poco valíptico. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Requerimiento es importantísimo. Hace falta creatividad para diseñar esas semanas pico. No nos deberíamos cerrar a ninguna opción, al menos que no sea una opción con cierta coherencia. No tendría mucho sentido programar en verificios series de 15 repeticiones a roba votos con peso muerto. Pero dentro de esa creatividad sí que deberíamos probar diferentes estrategias para terminar ejercicios. Por ejemplo, probar darle cierto énfasis o un énfasis principal en asesinos más sentadillas, en asesinos más presbanca. Incluso en otro microciclo de desarrollo o bloque, probar a juntar movimientos principales dentro de una misma sesión. Hace falta creatividad para salir de los parámetros. Comunicación. Comunicación porque si estamos entrenando a alguien con este tipo de metodología, debemos prestar mucha atención a cómo evoluciona, en este caso, el parámetro del rendimiento estimado. A si se puede producir algún tipo de lesión. ¿Qué sentido tendrías seguir repitiendo esa semana pico si hay una lesión? ¿Quién seguiría repitiendo? Yo no la seguiría. Yo cortaría y pasaría un pivote de transición o que se encarga un nuevo adaptador de recuperar la lesión de otra persona. Y hace falta mucha disciplina. Disciplina porque si sabemos que estamos en nuestro punto más óptimo, pico de forma, en la semana 5 dentro del bloque, esas 5 semanas, cuando llega la competición, seguramente queramos reducir el volumen para sentir más frescos, pero acordaros, no se corresponde a la sensación de estar recuperado con el rendimiento. Hay siempre los efectos que están confluyendo. firmes, batido por lo que yo puedo sentirme ligeramente cansado, pero tienen una sensación muy buena. ¿Quién de aquí ha hecho un PR en un día que trabajas 6 o 8 horas o un concentrator primero? ¿Y a quién no le ha pasado otro día y decir, hoy es difícil, aquí sin poder mío ni todas? Qué bien. ¿Y a la vacinación? Madre de la pobre cosa. A mí el primero también. Les dicen, no había sentido, ¿no? Si siguieramos el modelo de supercompensación, cuanto más descansado ustedes, mejor. No, no es así. Quien haya entrenado un poco habrá visto que no siempre coincide el exo, que está recuperado o un poco fatigado con el exo está fuerte. Ahora bien, ¿puedes poner un par de ejemplos? Si. El caso es que cuando trabajamos con personas nos damos cuenta de que cada persona es única. En este caso, bueno, tenemos tres entrenados, bueno, tres entrenados míos, Cristina, Álvaro y Eduardo. ¿Creéis que el desarrollo de un microciclo de desarrollo sería igual para ustedes? El desarrollo de un microciclo de desarrollo. Toma ya la redundancia. ¿La elaboración de un microciclo una semana tipo sería igual para Cristina que para Toro? Ni de broma. Ni de broma. Porque seguramente el volumen de que se supere Cristina sea muy distinto al que toleren a Toro, que al que toleren igual. Tanto por historial entrenamiento, composición de fibra muscular, con varios factores estresantes, sueño, alimentación. No existen sujetos no respondedores. Es un término que se ha utilizado muchísimo, pero autores como, a mí no sé si conocéis a quien, y a ti, Kering, son autores que dañan desde otro punto de vista distinto de la periodización, defienden que el concepto más adecuado sería sujetos con baja sensibilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si todos seguimos el paradigma que hace un par de años se puso de moda de la forma de que los básicos son los mejores? Algunos se ponen muy fuertes, y ganan ni con el propio. Otros, empiezo a doler el hombro, empiezo a doler las rodillas, o otro que no es mi desarrollo de los bailes, como comentaban otros compañeros. ¿Qué significa eso? Que puede haber sujetos que tengan baja sensibilidad a otra dimensión en particular. Por lo que el enfoque debería ser adaptativo, e hígido adaptado. Si probamos una semana quinta, y vemos que la respuesta en el RN ha sido nula, o que no se han producido adaptaciones a nivel de la anti-hipertrofia, igual deberíamos con otro enfoque, otros ejercicios, otra intensidad, volumen, etc. Hay que salir un poquito de los dogmas y de las ideas reestablecidas. Muchos libros siguen diciendo que la zona dulce o el switch spot de la hipertrofia es entre 60, 75, 80% del RN, porque se da esa igualdad entre tensión mecánica y tiempo bajo tensión. Pero, ¿y si probamos un microciclo de desarrollo, o un bloque de desarrollo, con intensidades más altas o más bajas, y él enamora a nosotros? ¿Correcteis hace su pareja? ¿Abre el sueno? Él responde a intensidades muy bajas. Él responde a dos intensidades, o sea, está trabajando en torno a 15, 20, 30 repeticiones por serie. ¿Qué porcentaje de neurodemia nos sumamos eso? Un 50, un 55, como mucho. Él, en su historial de entrenamiento, ha visto, es un caso, o sea, es un caso en particular, que trabajando con las intensidades de símbolo, en los que al principio la diferencia dice que la mayor parte del sujeto responden, él no responde. Entonces diríamos, él no responde. No vale, para presbancar, ni ser un tío que hace más de 200 kilos, pesados entre aquí, no es un tresbancar. Ha encontrado un enfoque al que sí que es más sensible y que responde. ¿Se ve claro por dónde quiere ir? Ahora bien, un ejemplo de bloque de desarrollo, de ciclo de desarrollo, sería aquel en el que, bueno, tenemos un tipo, o sea, un número de sesiones, un tipo de ejercicios, ejercicios, y hay diferentes variables ahí, para tener muchas más variables, como por ejemplo el técnico. El caso es que diseñamos un microciclotipo, con sus volúmenes, aquí la audición del volumen es la más básica del mundo, mediante número de sesiones, no me he complicado nada, y la repetiríamos una y otra y otra y otra vez, hasta que por ejemplo en la semana 6 o en la 7, veamos que el rendimiento decae, es decir, no estamos tan motivados para entrenar, vemos que ya no somos capaces de sumar más kilos en la barra, si, y pasaríamos a un pivote, el pivote de transición sería un paseo nativo, en el que podríamos hacer menos sesiones, ejercicios distintos, intensidades más bajas, volúmenes más bajos, el objetivo de sensibilizarlos a lo que vamos a ir haciendo, estábamos dándole, con un mantillo a un clavo, está abriendo el clavo, vamos a pasar a otro clavo, y reducir la fatica para siguientes bloques de entrenamiento. Hay una página web muy interesante, que es del creador de esta metodología, se llama reactivetrainingsystem.com, en esta página web, hay un entrenamiento que es gratuito, y la mayoría de funcionalidades de este diario, es que te permite realizar revisiones de cada uno de los bloques de entrenamiento, en el caso de esta revisión, se puede ver como el realestimado, va ondulando entre sesiones, si yo tengo esta información, puedo ver, que la sesión que hice el fin de agosto, que igual era, el cuarto tipo de semana que repetía, es cuando más fuerte estuve, pero que pasa si, yo dejo de repetir esa semana tipo, en la semana 3, digo, aquí ya termino bloque, una mierda, sigue, está mucho más fuerte en la semana 4, que en la semana 2, se ve eso claro, hasta que no se termina un bloque de entrenamiento, y se analiza en que semana, se ha alcanzado el pico de forma, no se sabe en que semana, se va a alcanzar ese pico, y diréis, vale, pero que vida tiene, en breve, o averiguar el pico que se trata de alcanzar el pico de forma, que eso no te cae a pasar el bloque, se va a pasar el arroz, el caso es que, es muy constante el pico que se trata de alcanzar el pico de forma, entre, o sea, es todo un mismo sujeto entre los levantamientos, o sea, suele coincidir bastante, es una, es una hipótesis, o digamos, una observación bastante espírita, no hay ciente de momento detrás de ello, pero si que muchos entrenadores estamos viendo eso, que si en un, en este bloque de desarrollo, con los mismos tipos de semana, tardas 5 semanas, en alcanzar tu pico de forma, seguramente el próximo bloque que hagas, a no ser que aumentes mucho la frecuencia de entrenamiento, tardas las mismas semanas, y esa información es solo, en poco el ritmo, en poco el ritmo, porque sabéis que al final la diferencia entre el primero, segundo, terceros, muy poca, sobre todo deporte profesional, poco el ritmo profesional, pero aún así, si puedo levantar 120 kilos, de lo que hay que incluir. Finalmente, variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿os suena como concepto? Sí, es otro método para parámetro, muy interesante para complementar el tren estimado, una aplicación que está validada, HLV for Training, únicamente necesita de un pulsómetro, bueno, la cámara, no tiene mayor tecnología que eso. Lo bueno de este tipo de mediciones, es que nos permiten complementar el tren estimado, para ver cómo está respondiendo nuestro sistema nervioso autónomo, en el sentido de que, todos los factores estresantes del día a día, tanto el entrenamiento, como si hemos discutido con nuestra pareja, que tenemos mucha carga de trabajo, estamos durmiendo poco, todos esos factores modulan la respuesta al entrenamiento. si no nos tenemos sin cuenta, de cierta forma, no estamos solamente fijándonos en un único parámetro, cuando deberíamos tener en cuenta algunos más. Era para la pregunta, esa pregunta. Puntos clave para terminar, ya nos den malo la chata. Deberíamos, para individualizar el entrenamiento al máximo de un programado, emplear un coque de abajo arriba, en el que primero mostríamos sesiones y microciclos, como hemos dicho, diseñamos una semana tipo, microciclo tipo, que repetimos una y otra vez, alcanzamos nuestro tipo de forma, la semana 6, estoy genial, estoy fuertísimo. Ya sé que tardo 6 semanas, alcanzan mi tipo de forma, y utilizo esa información para futuros bloques. Para que si compito en diciembre, sé que 6 semanas antes te voy a empezar el bloque. ¿Si? El tema es que, eso sería el bloque de desarrollo tipo 3, me tengo que desensibilizar a lo que voy haciendo, y no voy a ser tan caro de pasar de un bloque de entrenamiento duro, a otro bloque de entrenamiento duro. ¿Si? Y finalmente, bueno, tenemos como entregarles que interpretar parámetros, pero tampoco tenemos que morir con los datos. Eso significa que no por tener más test o evaluaciones de arrucimiento, nuestra interpretación o nuestra toma de decisiones va a ser mejor. Y, ya para finalizar, la reflexión es que todos los modelos, incluso este, están particularmente equivocados, pero con el paso del tiempo, y sobre todo la práctica diaria, nos damos cuenta de que ciertos modelos son ligeramente más suficientes. Y bueno, esto es también de la serie de guantirme, tienes un ponerlo al final, no sé por qué. Sí, yo sí que sé, porque el caso es que, conseguir ese tesoro que tenía del mapa, que era el modelo, o el enfoque arriba-abajo, o de la brújula que era, pero de abajo-arriba, nos llegaron a seguir nuestros objetivos. Y, finalmente, bueno, pues agradecer a todos los entrenados que han ido saliendo en las diapositivas, son, Álvaro, Álvaro Edu, Joseda, Diego, y Álvaro. Y bueno, si queréis localizarme a través de Instagram, para ver cosas típicas que comparto, entrenamiento y psicología, también van bastante a la parte de psicología. Gracias al señor Iván Alonso, que en su día me gustaría yo. Podéis localizarme a través de Jorge Pérez Córdoba, y de mianstafavor.es, que es un proyecto que dentro de poco, voy a empezar con otros profesionales de entrenamiento y psicología. Y bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna duda? ¿Te paso el micro? Sí, perdón, te paso. Bueno, antes de nada, quiero invitarles a todas las charlas, porque, el hecho de, 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 de preguntarnos tantos proyectos, y de, saber hacernos entender que no somos maginas, que no somos robots, que hay que adaptarse, pues, en cuestión de eso va mi pregunta. Y como mujer, y como apasionada del entrenamiento, respuesta en la mujer, eh, he visto la supercredicina, y, pues, me ha dado la atención. Así que, mi pregunta era, eh, a la hora de planificar, el entrenamiento de COVID-19, con, con, con mujeres, como lo haces para, para adaptar los cambios hormonales, en el periodo de la administración, el post, entre, en, en, en la planificación, que, pues, a ver, a ver, en principio, a nivel de evidencia, la evidencia contraria, respecto a, generalmente, se debe adaptar, en que medida, el entrenamiento, la planificación, a un ciclo. Porque, al final, el grado de respuesta, o el grado de, de efecto, que tendrá, diferentes fases del ciclo, cada uno, que tiene que ir siendo, ¿no? Quizás, sí que lo que me dijo mucho, en el entrenamiento de mujeres, un poco líquidas, es el volumen que encuentro hablar. Por lo general, vosotros podéis estar hablando, un poquito más del volumen que nosotros. Y, sí que he leído algo sobre, la adaptación del entrenamiento, pero, sobre todo, un deporte de presencia. Bueno, que tiene que estar, pero sí que lo que tiene que estar, sobre todo eso, en el volumen, máximo recuperable, que podéis recuperar, que podéis recuperar vosotros. Eso debe ser, un poquito más elevado que el nuestro. Por ejemplo, sabéis que, si el volumen masivo recuperable, en un hombre, en sentadilla, puede estar, en torno a 12, 15, 16, 16 semanales, igual, en una referencia, podemos apretar un poco más, pero apretar un poco más, no es subir a 30, sería subir igual a 18, por 20. Pero, en la mayor parte de situaciones, lo mejor será aplicar, desde el consultador, y enfrentar igual, por esas 15 series, que hay un hombre. Y, seguiré, le daré más rutas a eso, y buscar información, igual como, en Instagram, si le, si obtengo más información, sobre esa pregunta. Pero ahora mismo, es lo más que yo por responder. Bueno, primero, soy una amiga compañera, y, tengo dos preguntas, la primera, las dos, en referencia, a los accesorios, ¿cuántos creces son óptimos, introducir en una semana tipo? Y, ¿cómo los mantendrías? Si esos accesorios, cambiarían, según, bueno, semana tipo, semana tipo, o, 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 N Course. Pues, la pregunta sí que lo cambiaría todas. Es decir, hemos estado dándole al mismo clavo, por ejemplo, al, misma, el 60 vía, con la que nos metemos dentro del 60 vía, sería, igual que es la buena idea, incluso meter prensa, extensión a eso, Otro ejercicio, que trabaje, no es el mismo perú del movimiento unas extensiones, unas sentadillas, lo sabemos todos, pero otro ejercicio que trabaje es el lujo muscular, teniendo en cuenta el grado de especificidad que buscamos para ese microciclótipo, pero sí lo cambiaría todo. ¿Se mantendría que la idea sería la misma, tener exactamente igual número de serie de repeticiones y cambiar simplemente la carta? Sí, eso dentro del mismo bloque de desarrollo. Es decir, esto que veis aquí, lo repetiríamos durante seis, siete semanas o dos semanas, hasta que veamos que el resto estimado cae en exceso. Es decir, hoy no, la tendencia de esta semana es que no va a tener tanto entrenar. Pero sí, estamos repitiendo la misma semana en tiempo para no introducir más tiempo en el sistema. Si yo cada semana cambio lo que hago, malo, ¿qué ha funcionado? ¿Qué semana ha sido la más estimada? ¿Qué protocolo ha sido la más respuesta a la adaptación? ¿Qué protocolo ha sido la adaptación? ¿Qué protocolo ha sido la adaptación? Bueno, si no, es la adaptación a la adaptación. ¿Para la adaptación? ¿Si? ¿La adaptación de tu principio? Más coordinado, si. Si no lo hacemos, me queda el movimiento de estos problemas. ¿El problema va a hacer? ¿El nivel de tuya? No hay duda. ¿Para, Jorge? ¿Para, Jorge? ¿Para, Jorge? Yo quiero preguntarte, ¿Por qué el modelo de la aplicación es más efectivo con los modelos? No es que el modelo emergente sea más efectivo que otros modelos, pero es un modelo que te permite aprender el proceso. Si como entrenador nos fijamos en modelos que tienen solamente de arriba a abajo, estamos todos aplicando lo mismo. Que hace para todos tenemos una idea. Aplicando lo mismo porque si yo me leo por ejemplo el último libro. Me leo el último libro que ha sacado Dupa Cano Green Systems. Y dijo, vale, el bloque de hipercocia tiene esa intensidad y este volumen. Lo aplicas tú, lo aplicas yo, lo aplicas él. No estamos aprendiendo de la adaptabilidad del sujeto. Y si no utilizo un modelo que sea emergente o que vaya de abajo o de arriba, no me estoy fijando en la adaptación para diseñar el resto. Yo creo que por eso quizás puede ser superior, pero no deja de ser una opinión propia. Así que es más aspecto específico, más aspecto específico es mucho más adaptativo e individualizado. Si no aprendo de lo que hago, seguramente comenta algunos errores. Es una reflexión muy general, pero creo que se declara, ¿no? Es como si todos los días sé que me voy a tropezar aquí. Pero bueno, en el libro pone que te voy a ir por ahí. Porque es que te voy a ir por ahí, ¿no? Te da una mostre cada día de las buenas. En cambio, si digo, vale, voy a aprender del proceso que está a paso que doy. ¿Qué sucede? Pues lo voy a aprender a escribir. Por eso los modelos emergentes o de abajo o de arriba son más adaptativos y yo creo que son superiores a los que vienen de arriba o abajo. Lo ideal sería con el tiempo aprender a construir la estructura más alta, que es el macrociclo, en base a lo que he aprendido. Si yo he hecho 10 bloques de desarrollo porque llevo teniendo 4 años de vuelta y sé que mis bloques son de 6 semanas, ya puedo encadernar para los bloques, para un campeonato. ¿Se ve por ahí más o menos dónde va? ¿Sí? Pero si sigo aplicando bloques de 4 semanas con 3 semanas de carga y una de destapa, ¿qué sentido tiene eso? Estoy aplicando algo mismo que todos los entrenadores. No estoy aprendiendo de mi entrenador. Por ahí le damos. Muchas gracias. Bien. Hola José. Hola. Bueno, lo primero voy a agradecer por la profesionalidad que te demuestras y la executividad, que creo que hice mucho de ti, lo he hecho desde hace muchos años y lo que te seguimos, pues lo hablamos. Mi pregunta es que, evidentemente, lo que estás proponiendo es porque estás dado cuenta que hay un factor que a lo mejor se tiene en cuenta que son las emociones y es que este programa que estás proponiendo, pues tal vez te lo permita programar regulando en función de las sensaciones de tus atletas, ¿no? O sea, a lo mejor no es lineal, ¿no? como se sienten y solo les afecta por su vida personal o más allá del entrenamiento. Y quiero preguntarte si llevas un registro de cómo se sienten los atletas en función de a la semana, a las dos semanas, al mes o al mes? Sí, pero pasa perfecto. Respondiendo a la primera pregunta que me has comentado del tipo de autorregulación, ¿Esta autorregulación no se va a salir a cambiar la sesión en función de cómo me siento? Porque, ¿qué pasa si cambia la sesión según cómo me siento? ¿Que estoy introduciendo más ruido? Si yo quiero hacer menos serio es solamente porque estoy demasiado atletado, igual lo que tendría que cambiar mi microciclo de mi semana, tipo, ¿no? En vez de hoy entrenar menos. En relación a tu pregunta, sí. O sea, cuando la aplicación está de Practicing Insistence, pero ahorita llegando a la sesión cada una de la semana, y no tienes por qué pasar un cuestionamiento de POMS, no sé si lo conocéis, el perfil de estados emocionales, que se basa en diferentes barcos o estados de estados emocionales, no tienes por qué pasar ese tipo de test o formación, pero sí que podrías comentarle al entrenado, que te resuma en un minuto o dos minutos, cómo se ha sentido, si está motivado... La motivación se ha repetido mucho, pero es una variable muy predictora de estados de sobrecarga funcional y de sobreentrenamiento. Somos todos adultos y la mayoría de los que entrenamos, yo creo que todos los de esta sala, tenemos fijados el hábito de ir a entrenar. ¿Creéis que es normal que si yo tengo fijado un hábito de repente me sienta desmotivado por entrenar? ¿Cuál puede ser la razón? Que esté pasando de rosa. Pues es la motivación como tal, porque es el indicador directo de cuándo quizás deberíamos bajar ese volumen o bajar la intensidad. Pero sí que llevaría como registro, mediante cualquier notas de audio, para que no lo tenga que escribir, sino que se pueda expresar más libremente. Y así es donde lo vaya. Pero sí que registraría de alguna forma la parte emocional. Pasa que al final de la práctica es difícil, porque tenemos todos el tiempo limitado y dices, uff, tantas cosas que hacer, menos que interpretar ratos. Si encima no metemos esa parte de la psicología que debería que no es un juego deportivo, es un poco más amplio. Y nada, gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gustaría que te agradezco por lo que te ha aparecido. Gracias. Yo también estoy de CAFID, yo también me he enseñado la aplicación de bomba, Kuchansky y también Hidde Smolov, y en la tercera semana estaba formado y ya estaba formado. Y este tiempo aprendió de regular, y establece el sistema, se va a acompañar con muchos días. Pero siempre me surge una duda, y sé que ahora que tú estás muy bien en la psicología y las emociones, la mejor realidad. Si tú ves que un deportista que llevas, o que no eres tú mismo, muestras una tendencia subjetiva, efectiva, escala secretaria, o mejora, poca motivación, pero sin embargo los dos marcadores hacen lo que se mantiene, la potencia cardíaca que tiene también, y el tonelaje sigue aumentando, se sigue a ver si se convirtiéndose. Según el pedido del gas, tú sigues teniendo un estímulo, que luego genera una supercompensación mayor. Pero tú sabes que te vas a esperar el embarazo en la semana siguiente. ¿Te cortas cuando empiezas la tendencia emocional o psicológica que va en decremento? ¿O esperas a que un biomarcador se altere? ¿O que realmente el riesgo parca el templado? Por ejemplo, en contexto, si fuera una competición y compitas la semana que viene, yo aguantaría, aguántate. Tienes que competir una semana. Si no vas a competir una semana, cuando los indicadores psicológicos nos digan que cortara, cortaría antes que haya un biomarcador que señale que le estás pasando con un rastro del HRV. El HRV, como he mostrado antes, demuestra tendencias a nuestro plazo. Yo cuando tenía antes de TV, no he mirado el valor de TVMSD, pero el único recovery point será 7,1, y solo tener el próximo 5. Pero claro, el problema es 5 horas, no comes igual lo que debes, estás pensando la disposición de 16, pero estás un poco nervioso y sigues nervioso siempre, lo que quieras, está lo mejor posible. Y eso es el tema que me fijaría, sobre todo, en los indicadores de tipo psicológico, porque, aun pensando en un elevador un poco en la SHIFT, hoy me apetece un poco entrenar. Por eso, hay ciertos cuestionarios, he repetido varias veces de la página web, pero esta me parece una herramienta brutal. Te preguntan en uno de los cuestionarios tipo, cómo te he motivado o cómo te sientes tú para entrenar. O me apetece mucho entrenar, o soy diferente sobre entrenamiento, o hoy no me apetece entrenar. Me quitaría primero esos procesos indicadores psicológicos de sobreentrenamiento, antes que los mimarcadores. Al final está todo relacionado. Pero yo creo que es como una pista de que, va a pasar. Es como, alarma. O sea, alarma antes de eso. Con la directividad tiene la informativa, antes de que le haya esperado, y le va a atacar. Era más. Sí, sí, sí. Ahí va. ¿Alguien más? Por favor. Y van a estar otro punto. Si no, vamos a saludar. Primero, gracias por la sala. Saludos por el aporte que ha tenido aquí. Y preguntaba, precisamente, el reporta con el embajador que ha destacado en la sala sobre la HNV. Sí. Sabemos que, diferentes opiniones con respecto a la HNV. Sabemos que es muy complicado, realmente, en acuerdo, si se hace HNV, y la HNV, como lo ha destacado, que es el punto de la HNV. Y, sobre todo, con respecto a la opinión que, que ha destacado hoy en la HNV, que es el punto de la HNV. Es decir, realmente, todo lo apresa como herramienta, y si lo ves como una simpatro fundamental, o que va a comparar algo. Fundamental, no. Incluso, utilizaría la frecuencia cardíaca como tal, como un biomarcador mucho más predictor del movimiento. Hay un test, que se llama el test autostático, que se basa en todas las posiciones del cubito subino, que levantas, y ves como oscila la frecuencia cardíaca media entre cada una de las posiciones. Ese biomarcador lo veo mucho más claro, y también lo apresa el mismo. Además de la frecuencia, la variabilidad, la frecuencia cardíaca, lo utilizaría como un biomarcador a medio largo plazo, como veis, por ejemplo, el hecho de, yo he hecho un meso ciclo o un bloque de entrenamiento, y aprendo, tengo ese dato extra, pero no es el que me hace tomar la decisión de cómo voy a llevar a cabo el siguiente bloque, ni tampoco es el que me marca que voy a hacer el entrenamiento. Aunque la aplicación dice, ¿de cuál deberías limitarme? Ese dato. Y yo le digo, mmm, empecé a tirar pesado. Y le ha tirado pesado seguramente. Incluso si me lo marca muchos días, igual no es que tenga que limitar el entrenamiento de hoy. Igual es que mi semana está equivocada. Es decir, mi chocillo es excesivo en cuanto a volumen e intensidad o número de ejercicios. ¿Se ve claro por dónde voy? Es decir, si yo tengo tres días seguidos en los que mi SRU está por los suelos, o no estoy descansando nada, o estoy en una situación que me genera muchísimo estrés o tengo que revisar lo que estoy haciendo en esa semana. O sea, para qué, es una pequeña reflexión con el tema que tú has dicho, ¿para qué meter más medios de recuperación si mi entrenamiento es una mierda? No tenemos que entrenar mejor. Pues, por ahí... Yo creo que estoy muy malvado a buscar eso, para tendencias a aportar. Y para ver cómo estoy estrenando, no solo el estrés de mejor entrenamiento, sino el tema de trabajo, personal, etc. Pero vamos, que no tomo ninguna decisión únicamente basada en eso. Sobre todo, si coincide con otros parqueadores, con otros parqueadores, si no, si ha algo puntual, que solamente es... Sin problema, incluso, como al final la medición se hace como una aplicación, entiendo que, aunque se va a ligar para que lo que haga con un electrocardiograma, pues, igual es algún tipo de fallo. O sea, que no me parece el móvil que tengo que hacer en mi vida. Nosotros tenemos aplicación que no sirve para nosotros, pero no vivimos para la aplicación. De momento, que está en el trono, un trono. Para que se la fija. Nada. Bueno, Jorge, muchas gracias con el alumno, a la felicitación de mis compañeros y, bueno, al riesgo de parecer mucho imbécil, a mí me gusta la cosa muy sencilla, ¿vale? Y cuando estudiábamos en la carrera, grafín, como tú dices, allá por 2006, nos explicaban todo esto, se iba completando todo desde aplicación, programación, etc. A día de hoy, bueno, por percepción y por sensaciones en internamiento, tenemos muchos más medios como puede ser, por parte de la velocidad de expresión, ¿no? Y bueno, ahora, gracias a lo del codec, podemos, como tú comentabas, predecir uno RL sin utilizar caca más, ¿no? Y con un nivel de fatiga en el computador único. Muchas veces, cuando yo utilizo, pues, push o cualquier el codec, de repente veo que ninguna RL estimada es menor que el día anterior. ¿Para ti tiene sentido entrenar ese día cuando tú intentas mover una sola repetición que tiene que incrementar, supuestamente, cada día? Es decir, yo llego, tengo una RL estimada de 85 kilos y de repente estimo 82. ¿Tiene sentido que se guíe algo en el tren? ¿Sí? Bueno, el micrófono. Sí, sí, bien, tiene sentido, porque la adaptación no es lineal. La adaptación en el entrenamiento, si utilizamos como parámetro el RL estimado, no va a ser el día anterior. Y si una sola sesión ha sido la que ha dismincido el RL y yo cambio lo de esa sesión, ya estoy introduciendo más ruido en mi sistema. Si introdujo una sesión ligera, ya no he hecho ese microciclo como en los libros anteriores. Por lo que no sé si es el protocolo de la semana, de serie, de repeticiones, de RL y ejercicios. No sé si ha sido llamado al resultado o al resultado de que la siguiente sesión esté más fuerte, estoy hecho una sesión ligera. No sé si me entiendes. Seguiría el plan, seguiría el plan teniendo en cuenta que no pasa nada si un día tienes 85 kilos de RL, no, en presión, acá por ejemplo, y al día siguiente, el 82 y medio. ¿Tú me entrenarás hoy? Sí. A no ser que el RL estimado sea en 60 kilos. Y diga, Dios mío, o sea, hago el gesto de prensa bajo una opción original y digo, si es TN, porque ya hago un periodismo de TN. Ahí sí que tendría mucha más lógica si hay una disminución en el rendimiento más significativa, pero lo que estamos hablando de los filosofía es una disminución que puede simplemente deberse a pasar de motivacionales, que no tengas toda la participación social de tu entorno, de que estás solo. ¿Quién entrena solo aquí? ¿Alguien entrena solo? ¿Alguien entrena en su casa solo? Ya, pero eso es duro. Recuerda de mí, estás aquí mirando al barrio y las paredes que miran. Lo digo, me miran y variamos. ¿Cómo es eso? No, 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 no dejaría de entrenar ese día sin la disminución significativa. La disminución significativa puede ser más de un 20% o un 10% en valor relativos. Ya te digo, yo tengo esa creación constantemente, sobre todo intento ver que el decrecimiento que hay estado teniendo en medio, en medio, en medio, en medio, en medio, en medio, no sea mucho, pero siempre me pregunto. ¿No será este grado de fatiga que estoy generando hoy en un sospejo judicial de cara a una mejora, aún sabiendo que la adaptación o los factores que influyen en la adaptación son incontrolables, hay muchísimo y descanso y todo lo que queramos decir hoy en día? Puede ser, tú estás generando más fatiga, con la sesión de 82 kilos y medio, tú generas más fatiga, pero es que iguales los 82 kilos y medio son más bajos que los 65, no porque no estés lo suficientemente fuerte, sino porque igual los días anteriores no has dormido bien y no estás concentrado para la sesión. ¿Qué sucede si a la siguiente sesión tuvieran estimado solo el Senta, o sea, la semana siguiente, solo el Senta Activo? ¿Entrego o no entrego? Igual más que entrenar o no entrenar deberías ver si te estás pasando de por uno en la entrenada o en la semana. ¿Se entiende? Sí. O sea, igual es que no estoy recetando semana a semana, yo pensaba que si casi miraba 20 series entre franca, igual tengo que hacer 17 o 16. Sí, al final hay que buscar el siglo más que algo para los grupos. Claro, incluso si yo empiezo con el enfoque, empiezo con el enfoque en el enfoque de arriba a abajo con mi Excel. El Excel es precioso, tiene toda su cuantificación perfecto con los ecos, con los trims, con resistencia o, en nuestro caso, con volúmenes semanales, con el base, lo que quieras. Pero luego te pones a entrenar y dices, yo que no me recupero, pues se me queda corto, porque en la mayor parte casi no te recuperas. A mí me hablo de lo que más he pecado en el pasado conmigo mismo, sobre todo, es de no recuperarme de creativas y mirar unas sesiones, con un número de series, repeticiones, etc. Y no, igual no te recuperas. Entonces tienes que revisar qué microciclo de desarrollo, siguiendo esa metodología, estás usando. Yo lo que haría es cortas y dices, por ejemplo, voy a hacer un 80% del volumen que he estado utilizando. Y que hay inseguramente ya que recuperes semana a semana. Y veas que la médica o el parámetro de RM estimado vuelve a aumentar el edad del 85, 82 y media, la siguiente semana a 80, probablemente vos la has subido al 85 o al 67, porque te estás recuperando en tres sesiones. No se ha acumulado para ni a tres semanas. Por ahí la cuestión de la duda. Sí, sí. Vale. Muchas gracias. Está bien. ¿Alguna duda más? Un poco de eso de la aprobación, no sé. Jorge, muchísimas gracias. Por favor, un aplauso.